Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a hablar de un tema de lo que es la gestión de inventario Nos vamos a enfocar a lo que es sistema de control de inventario Para ello vamos a conocer sobre que elementos son necesarios establecer, definir, controlar De manera de que exista un inventario de manera eficiente Acordémonos que eso nos garantiza que la productividad dentro de los diferentes procesos Sea o se logre cumplir bajo los objetivos establecidos Así que para ello vamos a definir primero bajo la línea del conceptual sobre la cual tenemos que trabajar Para empezar, cualquier empresa que lleve la gestión de inventario Ya sea en fabricación, en productos terminados, debe planificar y además considerar muchas áreas dentro de su negocio Desde la producción, el almacenamiento, la distribución, los problemas con los proveedores, el personal, el control de stock Todo eso y muchos más elementos que deben de controlarse, deben de tomarse en cuenta De tal forma que dentro de la gestión Si se desarrolle lo que es un gran efecto dentro de la misma productividad que la misma empresa genera Por eso es necesario establecer lo que es la gestión La gestión eficiente de las existencias ¿Qué es eso de la gestión eficiente de las existencias? Gestionar el flujo de mercancías y decidir por ejemplo cuánto y dónde almacenar no es fácil Eso de alguna forma compromete lo que es la gestión de inventario Eso puede llevar a muchas empresas a que se encuentren con problemas Por ejemplo de flujo de efectivo Equilibrar la demanda y los plazos de entrega del producto Además de intentar satisfacer las necesidades de los clientes Que quizás es uno de los puntos específicos débiles que sucede cuando no hay una buena gestión de existencia Esto puede ser un desafío en realidad para las empresas en cuanto a la forma en cómo gestionan lo que es el control de inventario La gestión de inventario es importante debido al papel fundamental que tiene dentro de las empresas ¿Por qué? Porque ayuda a tener un control eficiente de cuánto es lo que se debe de vender Esa es como una de las líneas de los objetivos establecidos en un escenario de por si acaso Recuerden que la gestión de inventarios trabaja de esa forma Entran recursos, doy recursos y debo de manejar un stock eficiente Que permita que los procesos no paren, no se frenen Que se manejen tal y como están definidos Dentro del control de inventario podríamos establecer entonces Llevar el correcto control de las existencias es primordial Ya que solo de esa forma nos aseguramos que un negocio mantenga una cierta cantidad de existencias en almacén Lo que estaba mencionando anteriormente Es necesario reconocer por ejemplo cuántas son las existencias que se tienen en los diferentes productos o insumos Se debe tener la capacidad de poder verificar en cualquier momento si un producto está entre su existencia La disponibilidad después de procesar las órdenes de venta Y de alguna forma incluso conocer los diferentes pedidos a los proveedores Esas son partes de la información valiosa que se debe de controlar a nivel de la gestión de inventario Otro de los elementos importantes dentro de la gestión de inventario es el proceso de coste ¿A qué nos referimos? Cuando se realiza una venta hay que asegurarse de que no solo el precio de venta es el correcto Sino que también el precio de coste del producto debe de llevarse de una manera tal vez no centralizada Pero sí tener bien claro cuánto es ese coste que está definido por cada uno de los productos que está inventariado Uno de los métodos que ayuda mucho a la gestión de inventarios es el método FIFO Que por cierto en uno de los videos en nuestro canal lo explicamos Aquí dejamos el enlace allá arriba Para que ustedes puedan recordar lo que mencionamos en su momento Pero en este caso el método se orienta a establecer promedio de costos En el cual se maneja un valor al producto determinado Dividido por el número de unidades que se tienen Es una forma de poderlo calcular Este precio también puede incluir el coste de distribución O el porcentaje de los productos que se tienen dentro del mundo Una de las quizás alternativas para ayudarnos ahora es que ya a nivel de mercado Ya hay un número de software que está orientado a la gestión de inventarios O sea nos facilita ese tipo de controles que normalmente se llevan de forma manual En libros Ahora ya hay software que controlan de alguna forma Todo este tipo de elementos que son importantes dentro de la gestión inventaria Entonces para ello es necesario decidir el tipo de software Cuál es el que me va a gestionar de acuerdo al tipo de empresa Los tiempos que administra Hay que considerar por ejemplo Opciones de los programas en los cuales las aplicaciones ya sean de escritorio O ahora en ambiente web que utiliza la nube Pueden gestionar base de datos de una manera eficiente En relación a la administración del mismo inventario Entre como parte importante digamos dentro de la elección del sistema O del software de apoyo Hay que considerar la capacidad de aumentar los pedidos de compra proveedores En función de los pedidos de ventas Registrar el stock a medida que llega Incluso cuando se establece una factura Controlar las existencias en diferentes almacenes Definir precios especiales para pedidos de alto volumen Y gestionar múltiples ubicaciones de entrega para cada cliente Eso es lo mínimo que podríamos esperar Que un software controle y gestione dentro de lo que son inventarios ¿Por qué hago mención de todos estos elementos? Porque ahora es importante la gestión de inventarios Las empresas que no gestionan bien sus inventarios Uno de las debilidades que tienen es que sus costos se disparan Y eso es, podríamos decir, efecto dominó Acuérdense que me afecta al final en el precio Me afecta en la prestación del servicio Porque se me encarece el servicio Y de esa forma pierdo competitividad Que es algo que no queremos tener Entonces, hablar de la gestión y administración de inventarios Es algo importante y que no podemos dejar Por ahí de lado Sino que es un elemento estratégico Que hay que considerar dentro del desarrollo empresarial Así que si les gusta este video Por favor, no olviden suscribirse Por favor, darle click a la campanita Para que les lleguen las notificaciones De los videos que estamos desarrollando Los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Donde hablamos de temas relacionados Por ejemplo, a la asesoría empresarial Como es este ejemplo A la asesoría educativa Donde hablamos de matemática y de física A pagando con PH Donde estamos apoyando lo que es el turismo local Los días domingos que hacemos entrevista a emprendedores Y eso es todo lo que estamos tratando de cubrir Como canal PH Así que si nos apoyan Saben que nosotros vamos a estar agradecidos Porque estamos tratando de dar algo diferente Así que me despido nuevamente Y nos vemos en un próximo video